Tanto el capítulo 101 como el 102 de Shingeki no Kyoji nos han dejado ver a una nueva legión de reconocimiento, con gran parte de los personajes que conocimos al inicio de la serie. Las cosas han cambiado mucho y es que cronológicamente en el tiempo de la serie, han pasado 4 años y 8 meses desde la batalla del retorno a Shiganshina, y desde ese acontecimiento hasta la llegada al mar, nada ha vuelto a ser como lo era antes, todo derivado de conocer la verdad del mundo. En este video te hablaré acerca de los cambios que han pasado en la trama, cambios que podrían confirmarse o no posteriormente en la serie. Por lo que se da a entender durante el manga 102, no es necesario liberar de la cristalización a un usuario para ingerir su poder, por lo cual nos parecería indicar que Annie Leonhardt ha sido devorada durante estos 4 años y que ni Eren ni la legión de reconocimiento intentaron liberarla o hacer algún trato con ella, por lo que podría tener un destino similar al de Ymir, al morir fuera de cámara. Incluso la latente ausencia en este momento de Hanji, Soe y Armin Arleth parecería decirnos que Hanji, la actual comandante de la legión de reconocimiento, posee la titán hembra. La posibilidad de que hayan tenido misericordia con Annie es muy escasa, ya que por lo que vemos, la legión de reconocimiento y en particular Eren, no sienten ninguna empatía hacia los marleanos y hacia los guerreros, por lo que no se habrían tocado el corazón para terminar con la vida y la cristalización en sueño de Annie y hacer gala de su poder titánico. El señor Leonhardt menciona que su hija sigue viva, de alguna manera, y en parte podría ser cierto, ya que él podría volver a ver a la titán hembra, pero en este caso estaría en manos de alguien más. Además de que Hanji, Soe podría experimentar y aportar mayor información de los titanes al ser ella un titán cambiante, ya que ella misma durante el manga y el anime en capítulos tempranos fue de las primeras en mencionar la llamada dimensión invisible al ojo humano, al comentarle a Eren que lo que vemos y lo que en verdad existe son cosas completamente diferentes. Vemos que tanto Sasha como Connie Springer se han tomado la labor de colocar luces en los edificios como una especie de señalas a alguien. Como ya te había mencionado en otros videos, esa señal parecería ser para guiar un vehículo volador creado por la humanidad. En él estaría Armin Arleth que serviría como bomba al transformarse en su titán colosal y muy posiblemente también se encuentra ahí Hanji Soe. Este vehículo volador podría ser un dirigible como el que Grisha Jäger relató durante su primer libro. Los nuevos reclutas Una duda que teníamos durante el capítulo 101 eran quienes acompañaron hasta el continente de los Mare a Eren y si la Legión de Reconocimiento había reclutado nuevamente un ejército considerable ya que solo habían quedado nueve de la batalla en el Muro María. Una de las chicas que más ha circulado se ha unido a la Legión de Reconocimiento y está actualmente en Mare es una pequeña niña que aparece durante el capítulo 5 del manga. Dimo Reves, el líder del comerciante desde el Muro Rose y María, se encuentran bloqueando la entrada. Mikasa elimina a un titán enfrente de ellos y hace que Dimo deje pasar a los civiles. Una niña pequeña mira tal acontecimiento y siente una gran admiración por Mikasa y su labor eliminando titanes. Ella incluso regresa el saludo a Mikasa cuando se retira reforzando la idea de que se convertirá en un soldado de mayor. Pues es posible que se haya enlistado y sea la chica rubia que aparece en el fondo durante el último panel del capítulo 102. Coincide mucho con su cabello visto en la serie aunque también pienso que podría tratarse de Helen. Helen es la hermana menor de un pequeño niño que obliga a su hermanita a ver el retorno de la legión de reconocimiento de su fracasada misión para eliminar a la titán hembra. Aunque incluso es más probable que el hermano se encuentre en el ejército también. Nunca se menciona su nombre pero se mostró con una gran admiración hacia la legión al decir que no se rinden sin importar nada. Y si lo comparamos con el soldado misterioso que apareció durante el capítulo 99 y se llevó a Porco, Galeart y Pic pues tienen un gran parecido aunque el tema de la barba y que Pic haya mencionado que se le hace familiar o que lo vio antes dificultan esta teoría. Muchos han argumentado que se trata de Armin Arleth pero el problema es que Pic no pudo apreciar a Armin en su forma humana ya que el titán cuadrúpedo entró al distrito de Shigansina después de que Armin fuese calcinado por Bertolt Hoover así que era imposible de reconocer a alguien que no fuese Connie, Jan, Levi, Eren o Fulch. Existe la posibilidad de que los haya visto cuando estaban lejos es decir cuando avisa a Sig de que la legión estaba llegando a su campamento sobre el Muro María así que no podemos descartar casi nada de momento. Levi no ha envejecido absolutamente nada en estos cuatro años y eso se debe a que los Ackerman viven más tiempo que una persona normal. En el continente de los mares la existencia del clan Ackerman era una simple leyenda o al menos pensaban que no existían humanos con las habilidades de los Ackerman. El titán bestia no pudo anticipar que Levi era un Ackerman ya que cuando se reveló el verdadero linaje del capitán Reiner y Bertolt ya habían revelado sus identidades y no se encontraban con la legión de reconocimiento. Los Ackerman eran temidos tanto por el rey Fritz como temidos por los marleanos ya que al parecer no hay fuerza capaz de detener el llamado poder despertado. Es por eso que Sig no quiere volver a toparse con ninguno de ellos porque conoce perfectamente las habilidades que llegan a tener. Las habilidades que demuestra el titán martillo de guerra como te he mencionado en otro video parecen ser algo llamado el poder invencible. Según la traducción oficial del capítulo 93 Sig tiene habilidades que solo poseía el titán fundador como el hecho de transformar con un grito que los titanes se muevan de noche, etc. Esto se debe en gran parte a su sangre real. Entonces es posible que la señorita Fritz y en general toda la familia Tibur tengan sangre Fritz en sus venas y que por esta razón puedan hacer gala de sus habilidades aunque se desconoce la razón por la cual la poseedora del titán martillo de guerra durante la lucha parece no querer ingerir al titán fundador es decir, a Eren. El titán atacante ha combatido en su forma titánica con casi todos los titanes cambiantes vistos en la serie exceptuando al titán bestia, al titán carguero o cuadrúpedo. Eren no pudo combatir contra el fundador puesto que lo posee internamente pero Grisha sí pudo combatir contra él, contra Frida. El papel del titán bestia en esta guerra parece ser poco claro ya que ha huido al igual que Kiyomi poco antes de que Eren se transforme y destruya el festival sumado a que ha mantenido oculto que posee sangre real corriendo por sus venas por lo que Marley no lo sabe ya que en el capítulo 93 Cole Glyce le menciona que es especial ya que pudo despertar habilidades jamás vistas en el titán bestia sin tener sangre Fritz pero ahora parece tomar nuevamente su papel de líder frente al titán mandíbula y carguero y para finalizar mucho se ha hablado acerca de la hipotética muerte de Rainer Brown y Falco Glyce durante la transformación de Eren lo cierto es que revisando los capítulos anteriores Eren tiene una charla con su abuelo acerca de que debería alejarse de Falco ya que ese chico se unió a las filas del ejército marleano gracias a su tío quien era un revolucionario ardiano junto con el padre de Eren y mirando la devoción que siente Eren hacia las ideas de Eren Kruger acerca de que los serdeanos son sus hermanos y hermanas se ve complicado que haya asesinado a Falco siendo que Eren pudo ver a su tío Glyce reclamándole a Grisha el fatal destino que tendrían en la frontera y quizás y digo solo quizás en esa intención de salvar a Falco también haya salvado a Rainer pero pudimos apreciar en el capítulo 102 Eren no guardó dentro de su cuerpo titánico ni a Falco ni a Rainer a decir verdad parece que efectivamente terminaron enterrados en los escombros y viendo que también ha fallecido Udo las probabilidades de que hayamos presenciado la muerte de Rainer y el pequeño Falco son altas pero podríamos esperar una sorpresa una sorpresa y la muerte de la tierra pero ya no la muerte de Raúl en la falta de sueños ya que no que no se puede la muerte de Raúl la muerte de Raúl y el afectar la muerte de Raúl y el Gracias.